La Audiencia Nacional se opone al indulto de Pablo Hasel por su actitud reincidente y antisocial. El asunto será remitido al Ministerio de Justicia, que lo llevará el Consejo de Ministros y será el Gobierno quien tenga la última palabra sobre si se concede o no el indulto al rapero. Es la hora de empezar. Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Orellano, estás escuchando un podcast de actualidad de TF Noticias. Es jueves 21 de octubre y estas son algunas de las noticias que debes de saber. TF Noticias El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias, el Pevolca, ha activado en La Palma la situación de emergencia en nivel 2 debido a la previsión del avance de las coladas de lava que discurren más al noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado. De esta forma, las personas afectadas por la evacuación deben desalojar sus viviendas, sus pertenencias, animales y dirigirse a los puntos de reunión establecidos. Aquellas personas que no puedan realizar la recogida de sus pertenencias podrán hacerlo en días posteriores, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. El excomisario José Manuel Villarejo asegura de este miércoles en la Comisión de Investigación del caso Kipchen que el CNI administró en secreto hormonas femeninas a Juan Carlos I al considerar que la relación con las mujeres del Rey Emérito era un problema para el país. Villarejo ha añadido que, de esa forma, los servicios de inteligencia españoles pusieron en riesgo la vida del Rey Emérito. Noticias Y seguimos en España, donde la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado a ser efectiva la entrega del militar venezolano Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos después de que el ministro del Interior haya rechazado su petición de asilo en España. Carvajal está reclamado en Estados Unidos para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. Y fuera de nuestras fronteras, un dron atacó la base militar estadounidense de Altaf, ubicada en la provincia siria de Homs, según reporta este miércoles la cadena Al Arabi, citando a sus fuentes. Un funcionario del mando central de Estados Unidos afirmó a Ski News Arabia que unos misiles fueron disparados contra la base y detalló que el ataque no dejó víctimas. Señaló que, según los datos preliminares, la ofensiva fue realizada por unas milicias apoyadas por Irán, aunque destacó que la investigación sigue en curso. Este 20 de octubre, dos bombas Lapa detonaron en un transporte del ejército cuando transitaba por el centro de Damasco y arrebató la vida de al menos 14 personas. Las autoridades no han determinado si se trata de civiles o militares, pero han advertido que el número de víctimas mortales podría aumentar por la cantidad de heridos graves. Este hecho corta tres años sin ataques en la capital de Siria. Preocupación en Reino Unido por una nueva variante del coronavirus, que sería descendiente de la variante Delta y que podría estar detrás de entre el 10 al 15% de los casos del país. A falta de que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie y previsiblemente la clasifique como variante bajo investigación, el gobierno de Boris Johnson ya ha señalado que las autoridades se mantendrán muy de cerca observando la evolución de la variante y que no dudará en tomar las medidas necesarias. Y hay más noticias. Chile celebró el segundo aniversario de las históricas protestas de 2019 con una masiva manifestación y un simbólico inicio de la redacción de una nueva Carta Magna. Su finalidad es establecer bases más justas y diversas en el país sudamericano. Sin embargo, se da en un periodo de tensión y de baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, investigado tras la divulgación de los papeles de Pandora. China entregó un tren bala a la capital de Laos, listo para sus operaciones de prueba en una nueva línea de alta velocidad que conecta a los dos países. El tren fue entregado a la compañía de ferrocarriles Laos-China en la recientemente construida estación de Vietjiane. La línea de ferrocarril de 400 metros reducirá a tres horas el tiempo de viaje desde Vietjiane hasta la frontera entre Laos y China. Laos espera que el ferrocarril ayude a convertir a este país sin salida al mar en un centro de conexiones terrestre. Las autoridades de la salud confirmaron que se han registrado cinco casos y tres muertes por ébola desde el pasado 8 de octubre. Los nuevos casos fueron detectados el fin de semana en el área de Butchili. Sostienen que han identificado más de 370 personas que entraron en contacto con pacientes de ébola y a quienes están monitoreando por posibles síntomas. Estas son algunas de las noticias que hemos elegido para ti. Como siempre te digo, para saber más puedes visitar tfnoticias.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como arrobatfnoticias en Facebook, Instagram y Twitter y suscribirte a nuestro contenido en Spotify y YouTube. Te espero en la próxima cita con la actualidad.